Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy por empezar un nuevo sector, un nuevo lugar acá en el Club de Pesca de Saavedra donde se puede hacer avistaje de aves. Les muestro acá un poquito la entrada al sector del basurero. No voy por ahí a filmar la parte de la basura, pero quiero por ahí que me acompañen en el trayecto. Llevo solamente la cámara de foto porque para llevar el tripo de todo el equipo tengo que ir caminando por el campo, así que son lugares con tanto peso voy a terminar con algún dolor de cintura y demás. El lugar que les voy a mostrar es el lugar que antiguamente venían los pescadores antes que se haga el camino de ingreso a la isla. Voy a enfocar la cámara del lado del sol, así el reflejo no hace mal. El Club de Pesca tiene algo de 20 hectáreas y solo usa una parte mínima que es lo que está dentro de la isla. Entonces hay un montón de lugares de juncal, de vegetación nativa que lo hace ideal para que las aves aniden, frecuenten. Estoy escuchando la ratona aperdizada. En otro momento me voy a dedicar exclusivamente a esta especie. Bueno, seguimos con el paseo. Para caminar más fácil lo estoy haciendo por adentro del campo donde los animales comen el pasto y queda más libre. Por adentro de lo que sería el Club de Pesca hay mucha vegetación. No sé si alcanzan a apreciar, ahora me voy a acercar a lo que es un espejo de agua, una parte de lo que yo llamo la laguna chica. Tengo el chimango a 4 metros y no se asusta. Hay una parte acá de la lagunita, veo cisnes de cuello negro. Esta parte no se ve desde la isla, no anda el hombre, así que es un lugar ideal para las aves. Este sector lo he recorrido ya varias veces. He encontrado lo que han dejado los pescadores antiguamente, porque acá ya no vienen más. He encontrado botellas, pero de vidrio. Ahora, si andamos por donde andan los pescadores modernos, es muy probable que encuentren o encontremos latas de cerveza, de aluminio. Lo curioso y que lo voy a mostrar cuando pase este video, es que en una oportunidad caminando por este sector vi un recipiente chiquitito en el piso, lo alcé y cuando lo tomé con la mano lo noté pesado. Me pareció que era de barro cocido. Cuando lo llevo a mi casa y lo analizo, era un tintero del año 1800 y algo. Claro, en aquella época no había celulares. Si alguien quería comentar cómo era esto, no le quedaba otra de que agarrar una pluma, una pluma y mojar con tinta y ponerse a escribir. Así que lo guardo con mucho cariño. Por ahí lo he mostrado en algunas, en las primeras muestras de fotos y demás, pero también me da miedo de que alguien se le caiga y se rompa. Entonces, lo sigo guardando con mucho cariño. Bueno, no sé si alcanzan a apreciar el agua ahí, como le digo, ahí no anda el hombre, no viene, no debe haber pesca tampoco, porque el nivel debe ser mínimo de escasos centímetros, pero es un lugar lindo para, por ejemplo, para sacar fotos ahora a la mañana con el sol en la espalda, que permite, si te quedas quietito al lado de los juncos, poder sacarle fotos a las especies que puedan pasar por ese sector. El trayecto no es muy largo, pero apunto a llegar a una parte de que sería de la Laguna Grande, donde están, o ya por lo menos lo han hecho en los dos últimos años, donde anidan el gaviotín lagunero. Y ya los he visto que andan buscando comida. Supongo que este año también van a anidar los gaviotines laguneros, que ha cambiado un poco la situación de la laguna. En la laguna, últimamente aparecieron algas en una buena parte de la laguna. ¿Y qué pasa? Al haber algas en un sector bajo, hacen los nidos sobre esas algas, y cuando hay viento, el nido queda sujeto a la alga, y el viento no le desplaza el nido. Quiero decir con esto, que si no hubiera esas algas, el viento, principalmente predominante, que es el noroeste, amontonaría los nidos contra la otra costa. En cambio así, los hacen separados una yunta de otra. Nos acercamos en algún momento con un bote y podíamos ver muchos nidos con huevos, con pichones, algo muy lindo. Y como lo hace el tero, también se enojan cuando ven que hay gente que se le acerca a los nidos, más el humano que de por sí no se comporta bien con las aves o con la fauna en general, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé si alcanzan a apreciar a lo lejos. Allá tendríamos el campo de doma, el escenario. Más allá, bueno, la plantación tapa una buena parte de las casas y más allá está el sector más nuevo que es que por ahí le falta más vegetación o la vegetación va en crecimiento. Sigo con la caminata, veo muchos chingolos, mucho pico de plata. En este sector me he metido entre el pastizal y he encontrado la cachirla común que normalmente cuando uno anda por caminos vecinales lo que encuentra es la cachirla pálida. Así que es una especie importante también para localizar. Ahí va el pico de plata. siempre mostrándose el macho, la hembra debe estar oculta en el nido. Las gaviotas, las capucho café son las que más se escuchan. Ayer estuve mirando de la otra costa a la tarde la cantidad de especies de ave que hay. Realmente la primavera la hace ideal para hacer avistaje de ave o para sacar fotos. No hay de algunas especies como por ejemplo miraba ayer el pato zambullidor chico no hay tanta cantidad de de patos a lo largo del año pero en primavera había yuntas por todo lado de cisne de cuello negro también hubo hay periodos de que que en la laguna chica puede haber más de 200 creo que comen algas y bueno cuando se da eso cuando se da esa comida por ahí aparecen en este momento no hay muchos pero igual los pocos que hay le dan un toque especial al paisaje de de esta zona bueno me voy de a poquito acercando se ve allá una arboleda que sería en la costa opuesta de la línea del club de pesca de de torquins estoy mirando acá sobre un palo un cachilo ceja amarilla si realmente la más adelante hay verdones ahí voló lamentablemente con la gopro por ahí no se puede hacer un poco de cerca pero con cualquier máquina hubiera posado hermoso para sacar una foto yo digo lo que tiene bueno por ahí ya que estamos viéndolo lo que tiene bueno el cachilo ceja amarilla de que por lo general para sobre la varilla y no sobre el alambre ahí no sé si lo alcanzan a ver ahí está cantando una belleza es el chingolo de campo miren lo que es lo tengo a 4 metros 4 metros 5 metros y estoy hablando y no y no se espanta qué hermosura espero que cada vez más gente se sume al avistaje de ave a la fotografía de aves y al cuidado de la naturaleza bueno seguimos con el recorrido recién pasé venía de allá del lado del basurero pasé esta tranquera no quise filmar mientras pasaba porque iba a ir la cámara en distintas direcciones pero acá llegamos a lo que es la laguna vendría a ser una parte de la laguna grande que se une por un pequeño canalcito estoy viendo biguá sobre los palos patos que están volando cisnes varios cisnes que desde el club de pesca de esa vida no se ve que más veo gallaretas hay que mirar muy detenidamente qué tipo de gallareta cuál de las tres especies que hay muchas gaviotas capucho café enojadas así que nidos debe haber cerca bueno este es el lugar que yo le decía una alternativa más para para hacer avisajes para hacerlo a la mañana lo ideal es venir por el lado este que le estoy señalando para venir a la tarde habría que hacerlo del lado oeste recuerdo alguna vez que vine con un traje camuflado me quedé quietito entre los juncos y realmente algunas especies no se no se alteraron no se molestaron y pude allá al principio cuando me iniciaba pude sacarle buenas fotos a la a la garza mora al varillero a la amarilla estoy como verán hay una vegetación abundante por ahí es bueno venir con un calzado es de una hembra de pico de plata seguro debe tener nido lo tengo a 7 o 8 metros debe tener el nido cerca volviendo a lo mismo lo ideal es los pastos están húmedos lo ideal es que venir con calzado no traspase la humedad no es cierto en parte de los animales han hecho un caminito vamos a tratar de utilizarlo para para pasar mejor en parte hay agua bueno vamos a vamos a vamos a vamos a